La colonia Vías del Mar registra 40 casos activos de COVID-19 y donde dos de cada tres personas no usan cubrebocas y más de la mitad no mantienen una sana distancia. Es por ello una de las colonias de Cancún identificadas con gran número de contagios. El gobernador Carlos Joaquín enfatizó que las cifras son alarmantes de COVID-19 y similares se presentan en las colonias Vías Otoch, Paraíso y Región 103, por mencionar algunas. En Otón, Pompeyo Blanco, en los últimos días el riesgo de contagio nuevamente ha vuelto a crecer y estamos muy cerca de regresar a la alerta roja. Por ello anunció que para que la gente conozca las zonas de alto riesgo de contagio y realicen las medidas de higiene y prevención. En la página web del gobierno del estado se podrán consultar municipios por municipios y colonia por colonia el número de casos activos.